Juan Ruiz de Alarcón fue un escritor nuevo hispano que nació en México en 1881 y que falleció en España en 1639 y hoy voy a hablar de una de sus obras que se llama Los Pechos Privilegiados y que fue escrita entre 1619 y 1629. La obra es una comedia que está dividida en tres actos y tiene una estructura dialógica y está escrita en verso. En la obra Rodrigo es el vasallo del rey de León y al mismo tiempo es muy amigo del conde Melendo. El conde tiene dos hijas, Leonor y Elvira y Rodrigo está comprometido o quiere casarse con Leonor. Al mismo tiempo el rey está enamorado de Elvira y le pide a Rodrigo que lo ayude con ella pero él se niega porque el rey ya está comprometido con una mujer de Castilla. Por esto mismo el rey Rodrigo cae de la gracia del rey y pone en su lugar a un hombre llamado Ramiro y Rodrigo regresa a su lugar de nacimiento que se llama Valmadrigal dejando a Leonor. Después hay una escena en donde Ramiro y el rey entran escondidas a casa del conde para ver a Elvira y Elvira se niega a ver al rey a escondidas. Entonces el rey está prácticamente a punto de violar a Elvira cuando el conde entra en su recámara y los encuentra. Y después de esto decide también irse a Valmadrigal con Rodrigo. Ramiro convence al rey de que Rodrigo en realidad no está enamorado de Leonor, sino de Elvira. Entonces por eso el rey también se niega a permitir su boda y es por eso que Rodrigo se va. En Valmadrigal conoce al rey Sancho, el rey de Navarra, que también está enamorado de Elvira y le pide ayuda a Rodrigo para casarse con él. Rodrigo acepta, pero el rey Ramiro y Cuaresma, que es otro de sus vivientes, los siguen a Valmadrigal y es donde se creen un montón de confusiones. El rey de Navarra pide la mano de Elvira en el patrimonio y ella cita al rey de León en el bosque para contarle que se va a casar con el rey y para que le revele sus intenciones con ella. Todo esto pasa mientras Sancho los está vigilando desde atrás y después llega Rodrigo y después también llega el conde. Al final Elvira le dice al rey que si solamente la quiere de su amante entonces que mejor la deje y se case con la mujer de Castilla y la deja ella casarse con el rey, con y con Sancho. Pero el rey se niega y le dice que no, que aunque ella no quiera se la va a llevar y entonces es cuando sale Sancho de su escondite, hay un enfrentamiento entre los dos reyes luego llega el conde y se pone del lado de Sancho y luego llega Rodrigo y se pone del lado del otro rey a pesar de que ya no es su vasallo y al final Elvira detiene la pelea otra vez diciéndole al rey que si no la va a querer como su esposa entonces que por qué no la deja casarse con Sancho y es cuando llega la magnorisis del rey de León y accede a casarse con Elvira porque la ama y ya dejara a la mujer de Castilla perdona al conde y perdona también a Rodrigo y le otorga a Rodrigo y a su familia los villagones el título de nobleza. Creo que es bastante obvio que el tema principal de la obra es la lealtad, bueno para mí, por Rodrigo porque a pesar de que el rey lo corre después de que se niega a ayudarle con Elvira y pone a alguien más en su lugar y él se tiene que ir a Juan Madrigal aún así se pone en contra de su amigo por la lealtad que le tiene al rey. La verdad es que no me gustó la obra. Creo que una de las razones por las que no me gustó es porque durante toda la obra no me pude quitar de la cabeza la escena en la que el rey está prácticamente a punto de violar a Elvira y se lo dice. Es como, no sé, me cayó muy bordo el personaje. Esto pasa al final del primer acto y a partir de ahí no pude dejar de pensar en eso y por eso al final me pareció, no me gustó nada. No me gusta que al final Elvira se quede con él después de eso. Tampoco, bueno, no sé. Creo que todo es como porque no me cayó bien el rey. Pero también me pareció como muy tonto que al final Rodrigo también se pusiera de parte del rey en lugar de de lado de sus amigos. Pero supongo que es el punto de la obra y que en aquella época era diferente y por eso no me gustó a mí. Pero pues, no sé. No, no me gustó. Pero es una obra interesante. Gracias.